Bienvenidos todos a un nuevo corto de terror de Faina.Freddy's. Este video que estamos a punto de ver, tengo entendido yo que es de los más crudos y de los más extraños que hay hasta la fecha. Y no lo digo yo, lo dicen todos los gringos que han estado reaccionando a él sin parar, porque pasan cosas muy fuertes. Así si es tan fuerte como dicen, lo veremos con nuestros propios ojos. Y si no, pues ya les llamaremos exagerados a la comunidad gringa, ¿vale? Sin nada más que decir, les recuerdo de que si les gustan estas reacciones y más, pueden venir a mi Twitch, donde estoy todos los días streameando. Por si quieren, sin nada más que decir, comenzamos chicos. El corto se llama La atracción del terror. Dura 23 minutos con 37 segundos. Sin nada más que decir, ahora sí, empecemos a ver esto gente. Ok, dice peligro. El siguiente video, el siguiente contenido, contiene luces parpadientes, ruidos bastante fuertes y una alta cantidad de contenido gráfico. Se recomienda discreción a los espectadores. Dice este Halloween, Freddy tiene algo que mostrarles en la nueva atracción del condado, de cómo se llame. La nueva atracción del terror llena de cosas de Final Freddy's. Que puedes comprar los tickets a partir del 25, ¿no? Ok. Escuché que se encontró un cadáver en el día de la inauguración. ¿No es una locura? ¿Qué? ¿Usaron un cadáver como decoración para las atracciones? ¿Qué? Una vez. Espero que hayan ido al baño para que no se orinen. Oh Dios, el piso, hermano. De la típica pizzería de Freddy. Entiendo que son un grupo de amigos, ¿no? Los típicos amigos que llevan chicas y las molestan. Van a un parque de atracciones de terror. Creo que me han visto suficientes películas como para saber cómo va a terminar esto. La pregunta es, ¿quién morirá primero? Oh Dios. No, hermano, no sé si podría yo, ¿eh? A ver, supongamos de que esta atracción realmente existe. Iría sí, porque me haría ilusión ver esto. Pero honestamente, igual y sí me cagaría un poco, ¿eh? No, hermano. ¿Ok? Ya me hubiera cagado a esas alturas, ¿eh? Seguramente has escuchado las historias Del... Del killer animatronics Deambulando en el año 1985 Mátalos a todos Mátalos a todos No podría, ¿eh? Dios, hermano Porque se ve muy real Eso es más turbio aún Oh, ¿qué te pasa? Pensé que querías una audiencia Aquí en 1987 Nos gustaría que te unieras a nosotros Oh, Dios, hermano Intencionalmente son así de feos Dios, que te dejen ahí un buen rato Estos animatrónicos Puertas cerradas Realmente debería haberlo rogado Haberle rogado a Vanny que viniera conmigo hoy Oh, hermano Que ya las quite ¡No las quiero oír! Oh, Dios Estos tipos son raros ¿Y si el cadáver está dentro de ellos? No, ma Toy Bonnie ¿Qué te metiste? Finalmente Espero que Vanessa no se haya ido sin mí Oh, Dios ¿Eso sigue siendo parte de la atracción? No, amigos ¿Qué es eso? ¿De los costados? ¿Son cuchillas? Parece que tienen filo Cuida Y ahora llegamos al presente ¿Qué pasó? ¿Está vivo? Bienvenido, mortal ¿Yellow Beer? ¡Ah, se está repitiendo! Él se había dado cuenta Él dijo Ya habíamos estado en esta habitación Pero no me había dado cuenta yo Que era la habitación del inicio Cuando entraba recién a la A la atracción ¿No se pueden simplemente Reutilizar habitaciones? Esto es vago y repetitivo Está pasando por Exactamente lo mismo Las mismas habitaciones Y los mismos diálogos del inicio Chica decía Hola pajarito O algo así Beardy Ahora no dijo nada Está viva Está viva ¿En serio? ¿Esto es esta habitación? Ok, se le volvió a quedar atascado el juego En la misma parte Ahora realmente Vanessa no me va a esperar Ok Oh dios Espera un minuto ¿Qué era eso? Oh no chicos tengan cuidado con la luz negra Pero Ok, por lo que puedo ver George no termina de entender que está básicamente muerto Y cree que le están jugando una broma O que simplemente la atracción es una basura George está muerto De hecho ya mataron a Vanessa probablemente Vale es el Es el Yellow Beer este ¿no? Ah no, es Springtrap, perdón, perdón Ok, está bien, solo una gota más Y todo está perfecto Volvió a caerse ahí No No Está en un bucle Ok, está como una especie de loop Ah hermano, que desesperación Oh dios Oh dios Pero Se está burlando Claro, es que no se lo suma en serio ¿No se lo suma en serio? Eso no salió antes ¿Qué le pasó a los subtítulos? A ver, hagamos rewind Esto no salió antes De hecho, creo que esto hace alegoría a los niños de la pizzería Son cinco Son pequeños Están en sillas Esto parecen a los niños de la pizzería FNAF Hermano, que estresante Pobrecío Otra cosa que me voy dando cuenta Es que cada vez que vuelve a pasar Cada vez los sonidos sonan más distorsionados De los animatrónicos Llámenme loco Pero siento que ese puto Foxy Tiene algo hermano En cualquier momento salta O no sé Míralo ¿Hay alguien aquí atrás? ¿Qué carajos? Eh, espera ¿Qué demonios? Sácame del viaje No es jodidamente divertido Ya no es gracioso Es probable que esto no sea real Esto solo es el resultado de las bebidas que tomamos antes Dios Puedo sentir su Desesperación Hermano Qué estresante Como que te quedes atrapado en un circo Loco Qué estrés Prefiero estar muerto Por favor Bueno, quita esa cara No enfoques a Foxy Por favor Por mí ¿Qué carajos era eso? ¡Eso! Es como una bodega de animatrónicos No, no, no Ay, se le volvió a quedar Se le volvió a quedar La atracción ahí Es como un Backrooms De FNAF Dios Quiere moverlo Con sus propias fuerzas Bueno, ahí va Poco a poco Lo va logrando Oh Dios Para apoderar las cosas Hermano La visión nocturna No podía faltar Claro Va a salir algo de ahí Cabrón Prepárense para el Ya vamos que O lo que sea que venga Estoy seguro, eh ¡Ey! ¡Es Bonnie! ¿Quién es? ¡Ay, ay! ¡Hue puta! ¡Qué asco! ¡Ay, es que hermano! ¡Qué horror, bro! No lo tocaría ¡Qué asco! No sé ¿Era un robot? Pero tiene conciencia Hermano O un alma Oh, por favor No te muevas No te muevas Uy, mira Yo he jugado a los juegos Y siempre terminan Moviéndose esos, eh ¿Qué son? ¿Los endosqueletos? O algo así No me acuerdo Genial Otra puerta Dios Ay, esas cintas las he visto En los backrooms, eh Nada más digo Todo es falso No, esto es real No son más que accesorios Y disfraces Y Sustos baratos Por favor Sé la salida Yo no sé Si George es estúpido O realmente no se da cuenta En el problema En el que está Hay una luz Hay una luz Dios ¿Cuántas puertas necesita esto? ¿Cómo no te das cuenta, hermano? De verdad Te hace falta Jugar más juegos ¿Pero? ¿Pero? Oh, Dios No, amigo Me cago Muévete Los endosqueletos Se van a empezar a mover Te lo juro Sale sangre de su boca Espera Hay algo saliendo De la boca De él ¿Es otro Dematrónico? No No, amigo Ay, puto Verga Sentí la desesperación, hermano Qué estresante Es que yo he estado jugando juegos Donde me subo algo Y no acelera Y viene detrás el monstruo Entonces, como que No sé Por ahí conecté con algo Y patiné No, no No Sí, vivo Mira ¿Se va a repetir? No, amigo Si se repite otra vez Estás muerto en esta, ¿eh? ¿Dónde diablos estoy? ¿Estoy fuera? Por favor, detente Por favor, por favor Por favor, para Se detuvo Puedo irme Puedo irme ¡Mierda! Puedo irme ¡Pero vete! ¡Ya! ¿Springtrap? ¿Hola? ¿Hola? Está cantando el Happy Birthday, loco Happy Birthday to you Le dijo ¿Por qué no te dejarías de irme? ¿Por qué no te dejarías de irme? Está muerto ¡Cuidado! Uy, hermano ¡Oh, la revivía! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¡Damn! Ahí queda Opiniones personales Me he visto algunos VHS de FNAF Y voy a decir que No me asustaron tanto Como este video Este video A pesar de que solo era un video así No es un juego ni nada, hermano Sí me sacó como dos pedos, ¿eh? De los mejores No creo que haya escena post crédito Pero Mis respetos para las personas que realizaron esto Muy bueno De los mejores Y realmente Da miedo, ¿eh? Sin nada más que decir Recuerden que estoy reaccionando Y jugando todos los días en Twitch Por si quieren caerle Twitch.tv barranataran Aquí los espero Y un abrazo